Gracias compañeros de Noticieros hoy mismo y de Tecomayagua les damos a conocer que en las últimas horas la Policía Nacional reporta que en accidente de tránsito falleció una persona de sexo masculino que fue arrollado por un camión en el kilómetro 90 de la carretera CA5. Escuchemos a continuación al vocero de esta institución, Norman Velázquez. En horas de la madrugada se reportó un accidente lastimosamente de una persona de sexo masculino perdió la vida, asimismo pues se dieron daños materiales en el vehículo que lo arrolló o lo atropelló. Cabe mencionar que ya se hizo el levantamiento cadavérico donde ya se reconoció al señor como José Vallecillo Mejía de 69 años de edad, originario residente en Comayagua. Este hecho se dio en el kilómetro 90 de la carretera CA5 exactamente en la aldea Ojos de Agua de aquí de Comayagua. Ya la persona pues que participó en el accidente también ya está siendo investigada, el cual conducía un camión color blanca marca Hyundai y pues hasta el momento según las investigaciones y el parte policial pues el responsable había sido el peatón debido a que cruza en un lugar no determinado para que las personas puedan circular, licenciada. Entonces hasta el momento se está investigando y lamentable este hecho, la Policía Nacional estaremos trabajando durante este fin de semana fuertemente, igualmente realizando pruebas de alcolemia. Con este informe compañeros de noticieros hoy mismo, continuamos con ustedes a los estudios principales.